Tía, pero al final, ¿qué te dijo? No, tía, que pasaba del tema y que ya no quería hablar más conmigo. No hay quien lo entienda, te lo juro. Tú lo que tienes que hacer es olvidarte, tía. Tía, y si no puedo, es que, no sé, es que no puedes seguir aquí. Marina, ¿qué te habrá pasado? Tía, ¿qué pasó? ¿Aitor me acaba de dejar? ¿Cómo? La Aitor me acaba de dejar y no sé qué decirle. Tía, relájate. Ya, vamos para allá. Vale, venga. Joder, tía. Es que, a saber que la verá dicho, la verdad que no me perdonaba. Tía, como la he dejado mal, se lo voy a quedar aquí tanto. A ver, tía, explícame, ¿qué pasó? No sé, tía, no entiendo ni me dolió. Si hay que hablar con el tema, hay que hacerle algo. ¿Y si le hacíamos una escapada de film? Nada. A ver, ¿qué dice? ¡Holi! Hola, chicas, ¿qué pasó? ¿Por qué me están llamando? ¡Holi! Hola, chicas, ¿qué pasó? Aitor acabo de dejar a Marina y está mi madre. Estábamos pensando en hacerle una escapada al fin de... ¿Se unen? ¿Para qué? ¿Qué dices, tía? Hoy vamos a ir, tía, la pobre. Claro, tía. Chao, luego las veo. Bueno, pues, chao. Bueno, chicas, nos vemos después. Madre mía, Aitor, la que estamos liando. Marina, prepárate que nos vamos. No, 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 no. No, a las ocho vamos. No, 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 no. ¿Con la más? Bueno, y otra vez también, cuando fuimos aquí, yo qué recuerdo, tío. Tío, la que está embarazada. ¿Está embarazada? ¿Con la verdad es la que tiene? La pobre. No, los padres. ¿Cómo puede ser embarazada? A la vez, ya. No sé. Tía, no te dicen bien. Claro, seguro que vuelve. Yo creo que está con otra, ¿eh? Sí, tía, ahí también lo quiero ver. Marina, ¿cómo estar con la doctora es tonta? ¿Tonta? ¿Tonta tú, mi niño? Hola, Marina, amor. Soy yo, Aitor. Mira, he sido un idiota. Me equivoqué. Te he hecho muchísimo de menos y quiero volver contigo. Espero que no sea tarde y puedas perdonarme.